para la población. Mi nombre es Giovanna Martínez y mi pregunta es para Enrique Peña Nieto. Usted ya ha hecho toda una serie de compromisos que piensa cumplir una vez que llegue a la presidencia. Es lógico pensar que para lograrlos también ha reflexionado sobre a quiénes delegaría todos esos proyectos para así garantizar su cumplimiento. Mi pregunta es, mencione usted por favor, cuáles serían las personas que a su punto particular de vista serían ideales para encabezar la Secretaría de Seguridad, Educación, Energía y cuáles son las características que estas personas deben poseer. Mira, no he resuelto quienes me van a acompañar en estas responsabilidades. Hoy me ocupa realmente primero en definir la estrategia que me permita ganar la confianza mayoritaria de la sociedad mexicana para ganar la elección el 1 de julio. Y está muy claro que ser yo el responsable de esta tarea por la confianza a la que aspiro y espero recibir de la mayoría de la sociedad mexicana, realmente designar un equipo que sea confiable, que tenga capacidad probada, que tenga trayectoria, que tenga prestigio y que evidentemente me acompañe en el cumplimiento de esta responsabilidad que personalmente habré de encarar frente a los mexicanos. Gracias. 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 de Seguridad Pública va a ser Manuel Mondragón, que es actualmente el Secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal. Ya esta fórmula la aprobamos en el Distrito Federal y ahora la Ciudad de México es de las ciudades más seguras del país. Y también voy a estar yo atento a esto que tanto preocupa a la gente, que tanto preocupa a los ciudadanos de Nuevo León, el problema de la inseguridad, el problema de la violencia, todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno, incluidos sábados y domingos, voy a tener una reunión con el Gabinete de Seguridad desde las seis de la mañana. Me voy a reunir con el Secretario de Gobernación, con el Secretario de la Defensa, el Secretario de Marina, el Procurador, el Secretario de Seguridad Pública, consejero jurídico, que va a ser el que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, Genaro Góngora Pimentel. Todos los días vamos a atender este asunto, no lo vamos a delegar. Esto requiere atención directa, tener el parte de la policía de lo sucedido las últimas 24 horas en todo el país y tomar decisiones. Va a haber mando único. Vamos a llevar a cabo estas reuniones en distintas partes del país. La sede de la República va a estar cada 15 días en Nuevo León, aquí voy a estar. Y así vamos a garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Me extendí, aunque tenía el reloj en la mano, pero me ha dado mucho gusto estar aquí y compartir con ustedes estos momentos. Muchas gracias.